Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el teclado en ZTE Blade A73. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y luego en Ajustes, más abajo abrimos la pestaña Sistema. Es la penúltima de la lista, la con la I. Y luego de aquí seleccionamos la segunda opción, idiomas e introducción de texto. Y pulsamos luego más abajo, Teclado en pantalla, esta opción. Y pulsamos Gboard porque es nuestro teclado actual y preinstalado. Así accedemos a Ajustes de teclado Gboard. Aquí seleccionamos idiomas y luego podemos aquí añadir un teclado, cualquier teclado de la lista. Vamos a poner el teclado, por ejemplo, alemán-suizo. Luego pulsamos Hecho, más abajo. Y ya está, como ves, el teclado ya está añadido. Ahora te voy a mostrar cómo usar ambos teclados a la vez en un mensaje. Abrimos entonces el teclado. Y ahora, como ves, tenemos la Ñ, usamos el teclado español. Si quieres cambiar del teclado, simplemente pulsamos esta tecla. Podemos también mantenerla pulsada para ver la lista de teclados. Hasta aquí también podemos cambiar del teclado. Y si quieres eliminar uno de los teclados del dispositivo, volvemos a la lista de teclados Gboard. Entonces lo podemos hacer desde aquí. Pulsamos Ajustes de idioma. Así aparece la lista. Y ahora para eliminar el teclado alemán hay que deslizar el dedo hacia la izquierda de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.